Y Y Y Y Y Saludos a todos mis amigos, bienvenidos a mi canal y estamos en Dragon Ball Z Ultimate Tenkanchi, ok vamos a darle Bueno nos quedamos, oh Simón, donde Goku va a pelear contra Freezer, disculpen que no han hecho streaming hoy, pero es que tuve problemas con Youtube, Youtube trata, no deja ahorita hacer streaming, no se porque, este, tampoco, ahorita tambien tengo fallas con internet, tambien, entonces voy a subirlos hoy, a ver que espera el lunes siguiente ha confirmado, el caro sigue estando dentro de mi, en realidad estoy un poco miedo de esto, no puedo borrar el tiempo como este, disculpen chicos, estoy venido, vamos a hacer esto de alguna manera Ok, vamos a buscar un perro de dragón, es que hay por aquí un perro de dragón, un perro de dragón, eh, un perro de dragón, eh, un perro de complejo. Ok, parece que se pone loco la cosa. ¡Qué desapontante! Parece que te has perdido todo el poder de luchar. Tengo suficiente de esto, tiempo para terminarlo. ¡Papá! ¿Viste bien, Gon? Leave el resto a mí. Así que eres Frieza, ¿eh? Te ves muy cobrador que me imaginaba. Hmm, pensé que estoy aquí. Me siento como he visto en algún lugar. ¡Sé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Vegeta, you know I don't enjoy jokes, and you've never been very funny. Vegeta! Listen to me, Kakarot. The planet Vegeta wasn't vaporized by a giant asteroid. Freezer was the one who did it. Please, defeat Freezer. Restore the honor of the same race. I'm kidding, I'm not listening to the TV, but good. For you to actually cry, to beg me for my help. I can only imagine how hard that must have been for you. It wasn't just losing your race that made you so angry. You were mad because he forced you to be his puppet. You couldn't stand losing your pride. And now it's time for me to share that pride. Pride in myself. I am a Saiyan raised on planet Earth. What was created on the planet Earth? And for the Namekians here, I'm going to defeat you. How uninteresting. Uy. What? Come on, negro. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta caen por veinte joder puto cajas a la verga por seis mil casi treinta un pico de daño cajas al fin se hace que le sale de oportunidad como a la güey como a la güey What up? I'm starting to get annoyed with you. See what I mean? ¿Qué pasó? Estoy empezando a cantar de este hichicán. Qué mierda. ¡Hala! You're stubborn. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah, carajo! ¡Uy, bella madre! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Aaah! 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 ¿Cómo de esto que despecemos de calentar y comenzar la verdadera batalla? ¡Bien, conmigo! ¿De dónde preferirías luchar? ¿En el cielo o en el tierra? ¡Ah! Probablemente en el tierra. ¿Para mí? ¡Cajaja! ¿De verdad? ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, conmigo! ¡De verdad! ¡No! 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 ¡Estás subiendo! ¡Wooow! ¡Qué pedras en ese momento en que tenemos pocas de vida! ¡Bora, bora, bora, bora! ¡No! 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 ¡No me hace mucha gente, cabrón! ¡Fuck! ¡Hame,ame! ¡No! 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 ¡Ahh! Uaaaaaah ¿Qué pasa? ¡Veo! ¡Veo! ¡Toma Llegro! ¡Ja ja 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 ja! jajaja esto te va a parar que un maldito hay un explosivo a la vez ¿estás listo Goku? estoy en mi limit oh si es cierto esto que me acuerda esta haciendo la jankidana no mas eso negro es una guía positiva osea que si lo negativo no le haces nada no jajajaja me haces es Friva es Friva no se murio ahi salio la caricatura chales esto por mi es interesante que me veas te está maldito no se murió no se murió no se murió el otro el otro esto es un proclúcio No sé que me dio siempre en Zaygen. No sé, por favor. Tanto le tenía a Freezer no hizo realidad el sol. No sé. No sé. No sé. Bueno, vamos a seguir ganando. ¡No, no, no, no! ¿Te crees honestamente que los Saiyans nunca mataron a personas inocentes? Por eso murieron. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Es así! ¡Ale, Dios mío! Oh, wow. Oh, wow. Nah. Oh, wow. I'll go. Hahaha. Se acabou o Free Soul. Acabou não? Tra... Tata.. Tata.. So partida. Vai, carai. Olha o que lá, gente. ¿Puedo dejarlo? ¿Puedo dejarlo? ¿Puedo dejarlo? ¡Puedo dejarlo! ¡Puedo dejarlo! ¡Hm! ¡You bully! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Puedo dejarlo! ¡No! 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 ¿Cómo la negro? ¿Qué es? Creo que... 100% Ay carajo Casi que... ¿Aquí? ¿Aquí? No cuento de cálculo ¡Dó, dó, 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 dó! ¿Qué? ¿Aquí? ¡No me alegro! ¡Ay, mierda! ¿Qué pedo? ¿Se subió su sangre? ¡No me necesito un disgusto! ¡No me necesito un disgusto! ¡No me alegro! ¡Sí! ¡Qué pedo con la parada de Just Lord! ¡No me alegro! ¡Sí! ¡No me alegro! 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 ¡Suscríbete al canal! El planeta ha empezado a engañar, es probable que nos haya menos en 2 minutos hasta la explosión. ¿Cuál será primero tu muerte por mis pies? ¿O el pecado? De todas formas, no puedes sobrevivir en el espacio. Así que tu muerte es... ¡Apata la luz! ¡Hame,ame,ame! Bueno, de todas formas, morirás en 2 minutos. ¿No? No te quiero verano, no te quiero verano. Pero yo el enemigo es el enemigo. ¿Te gusta lo que haces en esta explosión? ¡Porque eres un pecado! ¡Que eres lo que eres el enemigo! ¡No! ¡Apata la luz! 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 No lo había ido como ataca a usted wey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!